Miren, la verdad me quedo re feo. No les voy a mentir. Quedo re feo, pero es trabajo humilde, ok? Hace como dos semanas entré a la universidad de nuevo Y pues comencé a grabar todo lo que estaba haciendo De hecho todo esto que hice fue durante estas dos semanas Y dije, bueno, vamos a hacer el vlog Porque... vlog Porque vi que les gustó mucho el vlog pasado De hecho hubo como 104 likes, 110 No sé cuántos, entonces dije Wow, 110 personas les gustó realmente el video Entonces estuvo chido, gracias a Dios por verlo Y como les había dicho en el vlog pasado Pues este cuatrimestre me tocó llevar la materia de stop motion Entonces ahorita lo que estoy haciendo es una transformación Era la primera tarea que nos dejó el profe Y pues al principio estaba intentando hacer Que una zanahoria se convirtiera en un conejo Este... pero digamos que no me quedó Porque se me movía mucho la cámara De hecho al principio del video Pues ven que estaba tratando de ponerlo con mi celular Pero pues se rompió mi tripié Y pues no funcionó El conejo se estaba comiendo la zanahoria Y así al final iba a terminar siendo un conejo Esa era la transformación De hecho la estábamos haciendo en el salón Pero no nos alcanzó el tiempo Y al final cada quien lo tuvo que hacer en su casa Porque era individual Y sí, ahí fue cuando me di cuenta Que no estaba funcionando lo que estaba haciendo Entonces decidí hacer primero mejor al conejo El conejo la verdad me quedó muy feo Ahorita lo van a ver Se ve horrible No parece conejo O sea, sí parece conejo Pero no está muy tierna Me gusta hacer las cosas tiernas Y este no quedó tierno Además de que se me resbalaban mucho las orejas Y pues este fue el segundo intento fallido Y me di cuenta que Mi set no servía de nada Todos los ejercicios que hacía en mi casa No me salían De hecho este fue el resultado final Que sí terminé por entregar al profe Este como ven está más limpio el set Porque fue en la clase Así que estuvo mejor que este Córtame mi chavo Quedó Lo de feo Ahorita se los muestro No gusta No gusta Pero no hay presupuesto No hay O sea, no había tiempo para hacerlo mejor Así que vamos con otra tarea Este es un poco de concept Que hice para la materia de producción De animación 2D digital Básicamente hice un poco de concept Para un corto Que vamos a desarrollar Durante todo el cuatrimestre Mi corto es de un guión Que yo había escrito Bueno, fue el primer guión Que escribí durante la carrera Es algo futurista Ciencia ficción Y misterio Supongo A mí me gusta mucho La serie de Black Mirror La serie de Love Dead and Robots Todas estas series Como futuristas O que hablan de temas Que en algún futuro Podría pasar con la tecnología Y bueno Les voy a contar un poquito De la historia Ahorita estoy desarrollando A Melody Que es una niña Científico Que perdió a sus padres Hace mucho tiempo Cuando ella era pequeña De hecho El lado izquierdo Era el primer concepto Que tenía Para Melody De cuando ella era pequeña Pero realmente Este estilo Es muy difícil De hacer en animación Para solo una persona Así que El lado derecho Ya era un estilo Más sencillo De animar Bueno Melody Es una niña De menos de 10 años Tiene el cabello Corto con fleco Tiene el cabello De color café Oscuro Tés oliva bronceada De momento No le puse colores Porque todavía No he llegado Al punto de crear Paletas De colores Para los personajes Pero sí Melody Desde niña Siempre se interesó Por los juguetes Del laboratorio De sus padres Porque ellos Son científicos Pero cuando ella Era pequeña Pues como les decía Sus padres Desaparicieron Sus padres Desaparecieron Y entonces Cuando ella crece Ella comienza A investigar Estos sucesos Del mundo Porque en el mundo En donde ella vive Ocurren varias desapariciones No solo la de sus padres Entonces comienza A investigar Estas desapariciones Y conforme va Descubriendo Estas desapariciones Este Es que ¿Cómo me explico? Y Bueno Si No sé Ella vive En un mundo Donde cada vez Es más común Ver robots En su ciudad La tecnología Va creciendo Conforme ella También va creciendo Comienza a ser Un lugar En donde Ya es más Desarrollado Tecnológicamente Y pues sí Ella investiga Con su amigo Que todavía No lo desarrolla También Pero bueno Ya no les voy a contar Más Porque tampoco Sé cómo contarlo Y yo creo Que durante estos meses Ustedes van a ir Conociendo un poco Más de la historia Y también De los personajes Porque me falta También desarrollar A los papás If you could Reve We make your ways Lets we cross this world ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el estilo me pareció muy tierno y además relativamente sencillo para animar, como yo voy a ser la única que lo anima. Yo voy a realizar por completo este corto, así que quería hacer algo sencillo pero a la vez bonito. Y ahorita lo que están viendo es el storyboard, estoy desarrollando el storyboard. Como ven al principio quiero que entiendan bien el contexto del mundo, de lo que pasa fuera de la vida de Melody. Quiero que vean cómo va desarrollándose la tecnología y pues sí, poniéndolos en contexto del mundo. Y bueno, aquí estoy haciendo una ciudad que al final no me terminó de convencer. Por cierto, ahí sale Joaquín y lo van a ver muchas veces porque siempre me está acompañando, así que espero no los moleste. En este cuadrito del storyboard estoy creando al presidente cuando está mostrando los nuevos avances de la tecnología. Y en específico está mostrando robots. Bueno, sigamos con otra tarea. Bueno, en realidad no es una tarea, sino que tenías tiempo. En este cuadro viejo del 2019 y quería usarlo para otra pintura que tengo planeada. Bueno, no tanto. ¿Cómo se agachaba? Ah. Quiero hacer una pintura como algo de Arkane o de algún videojuego que me guste, como The Last of Us. Algo chido porque era bien raro tener ese cuadro en mi cuarto y viéndome ese señor. Le puse gesso al cuadro, pero la verdad dolía muy feo. Ahí pueden ver mi cara, huele muy fuerte. Y pues sí, ahí pueden ver mi cara dudando de si ponerle el gesso o no. Hice este cuadro para ganarme beca de pintura. Estaba en representativo, pero al final me dieron muy poca beca, entonces dejé de ir. Y estos son uno de los cuadros que había hecho. Uh, se ve chido. Y pues nada, con este clip terminamos este nuevo vlog. Espero les haya gustado y que lo compartan o que le den like. Comenten si quieren que siga haciendo vlogs o que si tienen preguntas en específico de algo como... De cómo hice a Melody en varias perspectivas. Si quieren algún video en específico de arte también me pueden decir. Y pues nada, gracias por ver el video. Y pues ya los dejo disfrutar esta última parte del video. Y cuídense mucho, síganme en TikTok, Twitter, en todos lados. Bye. Jeje, adiós, qué vergüenza. Vamos a cambiar de técnica. Ya me cansé. Ahí está. 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 ¡Gracias!